La noche es larga y no se termina Te sientes mal, el miedo te domina Quieres gritar y despertar de esa pesadilla La ansiedad está mintiéndote Te prometo todo va a estar bien El problema no es pa' siempre Confía, Dios está presente La ansiedad está mintiéndote Te prometo todo va a estar bien El problema no es pa' siempre Confía, Dios está presente ¿Qué va a pasar mañana? Te preguntan mientras que el cuarto de siempre Hoy se siente estrecho No paras de mover tu pierna Punzada en el pecho Mientras sientes que te está cayendo el techo encima La ansiedad te dice que no hay solución Pero Dios te dice que él está en control Recuerda, él mismo dijo que en el mundo habrá aflicción Pero descansa y confía porque él venció y solo quiere que descanse Que deposites toda tu ansiedad en sus manos para que veas el balance Que causa estar en sus brazos no importa el percance No hay ansiedad que el proceso te avance Descansa, confía que no hay un lugar donde la gracia no nos alcance Dios trae la paz que nos ampara Yeah El reloj no para Pero Dios tampoco Ora con Fer no toma tu problema en poco Aunque el problema al lado de Dios es poco La ansiedad está mintiéndote Te prometo todo va a estar bien El problema no es pa' siempre Confía, Dios está presente La ansiedad está mintiéndote Te prometo todo va a estar bien El problema no es pa' siempre Confía, Dios está presente El problema no es pa' siempre